unos regalitos por ahí, Farruko me mandó un gallo por cierto, un buen gallo ahí, un gallito de madera me mandaron un equipo de pintura, me mandaron por allí, muchas gracias Farruko y muchos libros, muchos libros, mira aquí tengo libros como este del código alimentario comuna, pensamiento crítico de la revolución, educación comparada y tendencias educativas filosofía, más Platón y menos Prozac, Montesquieu y las cartas persas, esto me lo mandó Ali historia de la filosofía, bueno uno busca tiempo donde no hay para leer además de las lecturas económicas y uno de los libros que tengo aquí, tú sabes, las grandes entrevistas de la historia una edición de Christopher Silvester imagínate que hay una entrevista con Carlos Marques